Sonido Azteca Con la mejor música y el mejor ambiente Jalado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, no Déjate aquí Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Que el cruel castigo Que ponga adiós No puedo, no te quiero olvidar Y a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a dónde voy Te llevo dentro de mí Por lo que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? Porque de pronto me siento perdido En la escala de tu olvido Tu silencio y tu desvel No puedo, no te quiero olvidar Y a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Sería inútil tratar de huir Porque a dónde voy Te llevo dentro de mí El grupo que está volviendo a todo México Y USA Jalado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque de pronto me siento perdido En la escala de tu olvido Tu silencio y tu desvel No puedo, no te quiero olvidar Y a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a dónde voy Te llevo dentro de mí En la escala de mi ¡Con el sabor de sonido! ¡Azteca! 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 ¡Azteca!